A continuación se llevará a cabo la dramatización del expediente del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, Sevicia contra María Gregoria 1830, interpretada por Brenda Ballesteros, actriz de teatro itinerante, guión de Alejandro de Ávila, subdirector del Archivo Histórico de la Coordinación de Archivos del Poder Judicial del Estado de México. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, ya veo que me están consultando por aquí y también por acá, ustedes y todas las mujeres. Yo soy un expediente que tiene mucho por decir y evidenciar. Yo, junto con mis hermanos expedientes judiciales, contenemos el registro de los hechos, así como los pasos que se siguen para lograr justicia. Justicia. ¿Qué es lo que nos mueve? Justicia. Justicia. Así es. Yo estoy muy feliz de estar frente a ustedes, distinguidos visitantes. Soy el expediente de la sumaria instruida en contra de José Lorenzo Blanco, de 37 años, por malos tratamientos dados a su mujer. María Gregoria Pérez de la Campa. Así es. Soy un expediente judicial que contiene la búsqueda de justicia para María Gregoria. Justicia. Justicia. Aprovechando que el día de hoy me están consultando, les daré luz sobre mi contenido. Nacía el primero de diciembre de 1830, cuando Eligio Pérez de la Campa, llevado por el amor fraternal y en uso de todos sus derechos, acudió con el juez, el alcalde segundo de la ciudad de Toluca, José María Mejía. Un aplauso para él, por favor. Señor, usted me lo recuerda mucho, acudió a él a denunciar a Lorenzo Blanco por malos tratamientos que durante 19 años, 19 años, durante 19 años ha perpetrado en contra de mi desgraciada e infeliz hermana. No me detendré en referir la crueldad y la excesiva vida que ha tenido junto con mi hermana porque sería cosa de nunca acabar. En ese preciso instante, en el momento mismo en el que se registró la denuncia, yo nací. Y se empezaron a integrar a mí documentos como denuncias de delitos atroces, declaraciones, la orden del juez de detener al culpable, así como las certificaciones, las investigaciones, por aquí están, y los informes. Aquí está la declaración de María Pérez de la Campa. Pero el origen realmente está en lo que dijo su hermano, Eligio. Ahí está el origen. Mi hermana está muy lastimada, tirada en el piso, con posibles costillas fracturadas y con golpes de los pies a la cabeza. El agresor, Lorenzo Blanco. Además, también lo quiero acusar que él, junto con su hermano Simón, estuvieron presos por el delito de asesinato de un hombre en el pueblo de Capultitlán hace ya varios años. Así es. Aquí está la orden del juez para certificar las heridas. Sí, las heridas de ese momento y, por supuesto, para detener al culpable. Ahora sí, la declaración de María Gregoria, una mujer de 34 años, una mujer como tú, o como tú. Ella mostró las cicatrices y los golpes ocasionados por la mano de su marido. Me dio bofetadas y me pegó con la guarnición de un sable. También con la mano de un metate. La cual presentó para ser dibujada y para su registro aquí. ¿Esto les parece terrible? Pero no se detuvo ahí. Además, además, le puso chile en sus partes íntimas. María siguió declarando. Estas cicatrices que tengo en los brazos me lo hizo una vez que intentó apuñalarme en el corazón y yo para defenderme metí los brazos. Otra más en la boca, producto de una prominente mordida. Pero pasó algo peor. Una vez, cansado de golpearme, me amarró y obligó a mis hijos a que me dieran de palos. De palos a su propia madre. De palos a su propia madre. ¡Justicia! Si ustedes fueran testigos de una situación así, ¿qué harían? ¿Guardar silencio? Denunciar. Gracias. El único que tuvo el valor. Así como usted, algunos amigos, vecinos, hicieron las declaraciones en contra de Lorenzo Blanco. ¿Aquí? Otra declaración más. La de Lorenzo Blanco, 37 años, bizcochero de profesión, que dijo que en efecto había tenido algunas incomodidades con su esposa, pero leves, y que efectivamente había estado preso por el delito de asesinato, pero que había sido absuelto. Hace varios años, asistí a una boda en ese pueblo. De pronto se escuchó un gran alboroto afuera de la casa, así que decidí asomarme para ver qué pasaba. Descubrí un hombre que sangraba el estómago y luego vi que mi hermano lo había perjudicado. Nos agarraron a los dos y nos llevaron a un juzgado militar, pero nunca pudieron comprobar mi participación, así que fui absuelto. Absuelto. Aquí, el careo entre marido y mujer. Por supuesto, Lorenzo dijo que las acusaciones de su esposa eran mentira, que las cicatrices que tenía en los brazos se las había ocasionado ella misma al sacar mal una bandeja de bizcochos del horno, y que la cicatriz de los labios se la había generado mientras retosaban. Cuando fue necesario, solo cuando fue necesario, le di algunos golpecillos, pero nada, nada, así como lo que dicen. ¡Ah, bien! ¡Qué bueno que esto sucedió en 1830 y que en esta época ya no sucede! ¿En qué año estamos? 20, 21, 2021. ¿Y las risas? ¿Sigue sucediendo? ¡Sigue sucediendo! ¡Qué bueno que entonces hoy me están consultando! Este es el careo de Lorenzo Blanco con todos los testigos. Dijo que todos ellos eran sus enemigos y que hablaban así, por venganza. Aquí tenemos nada más y nada menos que el informe de la fuga. De la fuga de la cárcel, así es, se escapó de la cárcel. Después del careo con sus enemigos, contra sus enemigos, no regresó. Sin embargo, lo aprendieron y continuaron con el proceso. Este documento es... Es impactante. Es doloroso. Este es el perdón otorgado por María Pérez de la Campa, su esposo. Muchos, al igual que ustedes, se quedaron estupefactos con la noticia. María había entregado el perdón porque... Yo quiero otorgar el perdón a mi esposo porque... Para que Dios me perdone a mí también. ¿Qué hacer en estos casos? Claro, se otorgó el perdón, pero con cuatro condiciones. La primera, un fiscal que cuidara el comportamiento de blanco, así como a la mujer. Además, que viera por la educación de sus tres hijos y que no se metiera más con su hermano Eligio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que ella se sentía? ¿Qué la habrá presionado de tal manera para entregar el perdón? El miedo. ¿Tendría miedo por ella? ¿Por su hermano? Seguramente. Afortunadamente, aquí tengo la solicitud del juez para impedir que blanco saliera de la cárcel, aun y cuando le habían dado el perdón. El fiscal, impactado con la noticia, decidió ahora concentrar toda la investigación en la participación de blanco en el homicidio de Capultitlán. Así que pidió al archivo que remitiera el expediente. Lamentablemente, no lo encontraron. Robo del expediente. ¡Justicia! Así es. Después de eso, aquí tengo el informe. El informe de la salida de blanco de la cárcel, porque se enfermó de cólico. Quisiera solicitar al juez, me permita salir bajo fianza y pueda curarme en mi casa. El juez, José Francisco de Herrera, tuvo que acceder a la solicitud, porque el perdón había sido otorgado y la otra causa no estaba sustentada en el expediente. Pero, este mismo fiscal verificó que blanco regresara a la cárcel una vez que se hubiera cuidado de sus malestares. Al menos, ¿no? Atención, porque este, este es un gran escrito. Esta es la solicitud de María Pérez de la Campa, para continuar con la denuncia en contra de su esposo. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo que permaneció en su casa para cuidarse de su enfermedad, no mostró cambio. No mostró cambio alguno en su actitud. En vez de enmendarlo, salió como si fuera una bestia inómita, atropellando todos los derechos de humanidad y de religión. Me amenazó, me dijo que no más no me mataba, por el inocente que llevo en el viento. ¡Justicia! 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 El juez tenía que tomar una decisión. Si ustedes fueran jueces en este caso, ¿qué harían? ¿Nada? ¡Ah, gracias! El juez tenía que tomar una decisión final y no sabría todavía qué hacer. Así que decidió interrogar a los hijos del matrimonio. Les preguntó si era verdad, que su padre los había obligado a golpear a su madre, a dar de palos a su madre. Eugenio, José Bruno y José Armando confirmaron los dichos de su madre. Gracias a eso, aquí está, señoras y señores, la sentencia, aquí está. Esta fue dada por el juez. El juez había dado la sentencia el 23 de septiembre de 1831, en contra de Lorenzo Blanco, por malos tratamientos y se vicia en contra de su mujer. ¡Se vicia! Es decir, crueldad excesiva con la única intención de generar daño. La condena fue, tendría que cumplir tres años de presidio en las fronteras de Texas, puesto a la disposición de su suplemo gobierno en ese mismo instante. Es decir, él estaría como soldado de primera línea de batalla en un lugar muy, muy lejano. Una vez más les pregunto, porque ya me conocen muy bien y me han consultado, y aún así podrán tener distintas opiniones. ¿Qué les parece la sentencia? Injusta. ¿Por qué? Tres años nada más en contra de los crímenes que le hizo esta mujer. Pero hay que tomar en cuenta, la decisión del juez estuvo sustentada en las heridas certificadas, en las declaraciones de los vecinos y amigos, así como en el testimonio de los hijos y de María. Más que un presidio de tres años, implicaba el destierro. El destierro, la parte más lejana, además en esa época, sin transporte, sin absolutamente nada, el más recóndico lugar del país. Además, esta base estaba siendo atacada constantemente por indios, por norteamericanos que querían aprovecharse y quedarse con las tierras. Todos los sentenciados a estas penas estarían condenados a morir en las primeras batallas. Por lo tanto, la sentencia del juez, más que a un presidio de tres años, era una muerte segura. Lorenzo pagaría por sus crímenes. Justicia. Con esta sentencia, por fin fui terminada. Y después de un tiempo, se decidió cuál sería mi destino final. ¿Saben cuál? El de ser preservado en un archivo. ¿Para qué? Muy bien, para ser consultado. Pero además, dar luz sobre mi contenido y recordar, caminar nuevamente por los pasos en los que se ha ido dando justicia hacia las mujeres. Observar los procesos, las libertades y los derechos obtenidos. Nosotros, nosotros, los documentos históricos, judiciales, siempre enseñamos algo. Y es muy importante que así como hoy ustedes, los presuncionistas, las personas, cualquiera que esté en búsqueda de la justicia, pueda consultarnos. Si tú, o tú, o tú, eres víctima de maltrato igual que María, denuncia para que surja el expediente que busca tu justicia. Justicia para las mujeres que viven maltrato y lo viven en silencio. Justicia para las desaparecidas. Justicia para que no haya ni una más. Justicia. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video